¿Dónde está ella? No sé, no sé, ¿en la comisaría está en vivo? ¿La comisaría de... La dipol, la dipol. Es la información de último minuto en este momento, este mototaxista ha aparecido para indicar que la niña se encuentra en la sede de la dipol, ese lugar a donde se dirigen en este momento. Fue el llamado de alerta de este mototaxista hacia la familia de la pequeña Emilia. Ella había aparecido y la policía la tenía bajo su cuidado. Ahí está. Sí. Bien, bien. Bien, bien. Sí. Sí, para informar a la prensa que la niña ha aparecido, el día de hoy la traió una señora. Pasaron más de 12 horas de haber desaparecido de la puerta de su casa cuando salió a tirar la basura. Eran las 6 y 50 de la tarde y la menor desapareció del mapa. Este video de seguridad es el único registro que tenía la familia. Si la vengan a mi nieta, que me la devuelvan. Que me devuelvan. Usted sabe que es mi nieta y toda la vida ella ha vivido conmigo, con nosotros acá. Están padres y deben saber devolverlos porque han tenido que llevarse si piden dinero. Fueron horas de tensión en la casa de la pequeña Emilia, el hogar hasta donde llegó la ministra de la mujer, Claudia Dávila. Y estamos dándole la contención a la familia porque como comprenderán es un caso gravísimo y la familia está muy afectada. Nosotros vamos a traer también redes de voluntariado con personas y con vehículos para tratar de ubicar a Emilia. La preocupación era extrema. Los vecinos aseveraron que no era la primera vez que se pierde un niño. El año pasado se travió un niño y lo encontramos en Zárate lo encontraron. ¿Qué había pasado con él? Que un niño se lo había llevado también. ¿Quién sabe? Un niño se lo llevó en las cámaras salió y lo dejaron como... También se movilizaron y lo dejaron botado en Zárate. Pero lo llevamos a encontrar casi dos de la mañana. Yo tengo dos pequeños en el colegio y a mí me da mucho miedo, de verdad. Y a mí me indigna porque deben hacer algo con la señora, su hijita, ¿dónde estará? El Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, Medios de Comunicación y la Fuerza de la Unión de los Vecinos hicieron posible que la pequeña Emilia aparezca, pero no estaba sola. Llegó de la mano de esta mujer, identificada como Marleny Sherle Mayor Murguía, de 34 años. Dice que en la hora de la noche la ha recogido y la ha llevado a su casa, ¿no? A la niñita que estaba perdida a la altura del parque Albreystein por el paradero 12 de la avenida Las Flores. La señora está acá, la tenemos intervenida, ¿no? Porque eso es parte del procedimiento policial y se van a hacer los exámenes de ley con la niña. Horas después, la ministra de la Mujer descartó que se trate de un rapto o secuestro de la niña. Hay alguna situación de riesgo o de algún tipo de desprotección. No puedo revelar mayores detalles sobre el caso personal. No se trataría, al parecer, de un tema de secuestro, ¿no? Ni de una retrata, sino más bien de un intento de fuga de la menor, ¿no? En lo que va del año, 6.000 mujeres de todas las edades han desaparecido en el país. Existe una red de trata de mujeres que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha logrado identificar en el penal de Huacho, donde llegaron siete menores de edad, todas de ciudadanía venezolana, las mismas que ingresaron con cédulas de identificación falsas y que ya se encuentran a disposición de la Policía Nacional en coordinación con Migraciones. ¡Gracias!